en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso mandala tejido en la técnica de crochet voy a tejerlo con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso en este vídeo voy a enseñarte a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso mandala explicado paso por paso comenzamos con el vídeo vamos a comenzar realizando un anillo mágico y vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta vamos a tejer un punto cadena de separación vamos a tomar hebra y pinchamos dentro del anillo mágico para tejer un segundo punto vareta aquí tenemos dos puntos varetas separados por un punto cadena tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos dentro del anillo mágico y tejemos un tercer punto vareta aquí tenemos el tercer punto vareta separado por un punto cadena repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra y tejemos un cuarto punto vareta dentro del anillo mágico continuamos de esta forma hasta tener 12 puntos vareta en total cuando llegamos al final de la vuelta número 1 ajustamos nuestro anillo mágico vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 1 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 2 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 1 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra y en este mismo espacio de base tejemos un segundo punto vareta aquí formamos un punto b de un punto vareta un punto cadena y un segundo punto vareta en el mismo espacio tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 1 para tejer un punto vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio de base aquí tenemos el segundo punto b vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 2 cuando llegamos al final de la vuelta número 2 vamos a cerrar con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 2 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 3 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 es el centro de cualquier punto b vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos dos puntos cadena que representa un punto vareta que no se tejió completamente tomamos hebra y en este mismo espacio de base tejemos un punto vareta aquí formamos un punto mota de dos puntos vareta vamos a tejer un punto cadena de separación tomamos hebra en medio de cada punto b de la vuelta número 2 tenemos espacios pinchamos en ese espacio para tejer un punto vareta pero solo cerramos las dos primeras hebras y lo repetimos una vez más aquí tenemos dos puntos vareta que no se cerraron completamente los cerramos juntos y aquí tenemos el segundo punto mota de dos puntos vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra a continuación tenemos un espacio de un punto cadena de un punto cadena de la vuelta número 2 y en ese espacio repetimos un punto mota aquí tenemos el tercer punto mota de dos puntos vareta ahora tejemos un punto cadena de separación y en el siguiente espacio repetimos el punto mota continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 3 cuando llegamos al final de la vuelta número 3 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en nuestro primer punto mota de esta forma tengo la vuelta número 3 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta a cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 4 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tejer un punto cadena de la vuelta número 3 de separación voy a tomar hebra y en este mismo espacio de base vamos a tejer un segundo punto vareta aquí tenemos un punto b de un punto vareta un punto cadena y un segundo punto vareta en el mismo espacio tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 para tejer un punto vareta tejemos un punto cadena tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio aquí formamos nuestro segundo punto b tomamos hebra y en el siguiente espacio repetimos un punto b aquí tenemos el tercer punto b vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 4 cuando llegamos al final de la vuelta número 4 cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 4 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 5 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 4 es el centro de cualquier punto b pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto aquí mismo tejemos un medio punto y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 5 en medio de cada punto b de la vuelta número 4 tenemos espacios pinchamos en ese espacio y tejemos un medio punto a continuación tenemos el espacio de un punto cadena así tejemos un medio punto en el espacio que tenemos a continuación tejemos un medio punto y vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 5 cuando llegamos al final de la vuelta número 5 vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro primer medio punto de esta forma tengo la vuelta número 5 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta a cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 6 vamos a pinchar en cualquier medio punto de la vuelta número 5 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra en el siguiente punto de base no tejemos pinchamos en el próximo en el próximo y tejemos un punto vareta ahora tomamos hebra vamos hacia atrás al punto que dejamos libre y tejemos un punto vareta aquí formamos dos puntos vareta en punto cruzado ahora tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra en el siguiente punto de base no tejemos pinchamos en el próximo para tejer un punto vareta tomamos hebra vamos hacia atrás al punto que dejamos libre y tejemos un segundo punto vareta aquí tenemos el segundo punto cruzado vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 6 cuando llegamos al final de la vuelta número 6 acabo de tejer el último punto cadena para formar el último punto cruzado vamos a tomar hebra y pinchar en el espacio en donde tejemos las tres primeras cadenas para tejer un punto vareta pero solo cerramos las dos primeras hebras tomamos hebra vamos al medio punto que nos queda atrás para tejer un punto vareta pero solo cerramos las dos primeras hebras pinchamos en la tercer cadena que representa el primer punto vareta y tejemos un punto deslizado para formar el último punto cruzado van a notar que queda apenas un poco más grande que los demás pero de esta forma va a quedarnos par de esta forma tengo la vuelta número 6 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 7 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 6 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta vamos a tomar hebra y en este mismo espacio de base tejemos un segundo punto vareta vamos a tomar hebra en medio tenemos el punto cruzado en puntos vareta pinchamos el medio para tejer un punto vareta tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en ese mismo espacio aquí tenemos dos grupos de dos puntos vareta tomamos hebra en el siguiente espacio vamos a pinchar para tejer un punto vareta tejemos un segundo punto vareta en el mismo espacio aquí tenemos el tercer grupo de dos puntos vareta tomamos hebra y el medio del punto cruzado que tenemos a continuación vamos a repetir dos puntos vareta aquí tenemos el cuarto grupo de dos puntos vareta vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 7 cuando llegamos al final de la vuelta número 7 cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 7 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta a cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 8 vamos a tener en cuenta cualquier grupo de dos puntos vareta de la vuelta número 7 en medio de cada grupo tenemos espacios pinchamos en cualquiera de esos espacios pasando el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto aquí mismo tejemos un medio punto y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 8 vamos a tomar hebra en el siguiente espacio que tenemos entre cada grupo de dos puntos vareta no tejemos pinchamos en el que continúa para tejer un punto vareta y vamos a tejer cuatro puntos vareta más para tener cinco puntos vareta en ese mismo espacio aquí tenemos cinco puntos vareta en total ahora en el siguiente espacio no pinchamos pinchamos en el próximo y tejemos un medio punto aquí formamos un punto abanico de cinco puntos vareta tomamos hebra en el siguiente espacio no tejemos pinchamos en el próximo para tejer un punto vareta y tejemos cuatro puntos vareta más para volver a tener cinco puntos vareta en este mismo espacio aquí volvemos a tener cinco puntos vareta aquí volvemos a tener cinco puntos vareta ahora en el siguiente espacio no tejemos pinchamos en el próximo y tejemos un medio punto continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 8 cuando llegamos al final de la vuelta número 8 vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro primer medio punto de esta forma tengo la vuelta número 8 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados de los cambios de color una vez que escondimos los hilados de esta forma tenemos nuestro hermoso mandala terminado la medida que tiene tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 20 centímetros por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso mandala explicado paso por paso nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y y y y y y y